¡Hola amiguitos de YouTube! El día de hoy vamos a hacer... Ocuparemos 3 piezas de cartón de las siguientes medidas. También 6 piezas de 3 centímetros de ancho y a todas las duplicaremos. A continuación empezaremos a pegar todas las paredes de la base, con silicona caliente o con silicona fría. Tome en cuenta que con la silicona fría vas a tardar más tiempo en pegar. Sucesivamente lo hacemos con las dos bases que faltan. Si te gustan mis videos, no olvides pinchar el botoncito rojo debajo que dice suscribirse. ¡Hemos acabado los 3 cajones! A continuación los vamos a forrar o a pintar. ¡Mucho horas más tarde! Así nos están quedando los 3 cajones forraditos. En mi caso, por todos los laterales de los cajones, los he forrado con cartulina de distintos colores. Procedamos a llenar nuestro huerto. ¿Qué tal amiguitos? ¿Les está gustando? Pues a mí, muchísimo. Todas estas plantas son de tomate. Ya tienen más de 15. Recuerda seguirme por like y suscribirte. Hasta aquí el videito de hoy. Espero les haya gustado. Que Dios lo bendiga. ¡Adiós!